Y vos, Patricia, también sos un caso, porque de la torre a chiquititas has recorrido un largo camino, muchacha. Un largo camino, sí. Pero no creo que haya cambiado nada por nada, ¿eh? Yo sigo haciendo de todo, que es lo peor. ¿En la bañadera qué cantás, boleritos rock o chufi chufi? No, canto generalmente, canto alguna balada, sino canto alguna ópera o alguna cosa que... Porque aprovecho mucho para vocalizar cuando me estoy bañando, entonces soy insoportable. ¿Con la duchita? ¿Qué te gusta? ¿Qué tema? ¿Qué te gusta de la música clásica? Y música clásica a mí me gusta Rossini, por ejemplo. Hacete un Rossini abajo de la ducha, yo te hago ruido de la ducha y vos haces Rossini. Dale. ¿Qué lindo, eh? Me quedé sin aire antes de que... Curioso, ¿no? Y la gente en la casa dice, no, el mamá que se está bañando. Sí. No, pero además dejar la música, creo que el que es músico nunca puede dejar la música. Es una cosa imposible. La música te condiciona... Es decir, estás con un horrible y te ponen un tema maravilloso y lo ves divino. Claro, uno se transporta a lugar... Qué buen gato. Se transporta a lugar donde nunca estuvo. Ves una telenovela asquerosa y de repente te ponen una música así y lloras. De verdad. De verdad, te conmueve. Te manda para allá donde se le da la gana. Y yo la música no la puedo dejar. Ahora estoy preparando un disco nuevo y esto de Chiquititas... ¿De Chiquititas es de mala o de buena? Creo de muy mala. ¿Muy mala? Sí. ¿Aprovechando qué de vos vas a ser de mala? ¿Cuál es tu parte mala? Mala con los niños. Esa es al revés que la momia. En realidad, te voy a decir cómo... Yo creo que tengo dos personalidades porque mi hija me dice, no te tomes muy a pecho el personaje, pero llega un momento que a estos niños de Chiquititas los ahorcaría. Una hermosa confesión para antes del debut. Van a estar haciendo un musical hoy los chicos de Chiquititas. Actúa muy bien y detesto que actúen tan bien y me molesten. Ni chicos ni perros. Ni chicos ni perros, ¿no? Esa es la peor competencia en el escenario, Zulma. Y atraen todo. Los chicos tienen un ángel que uno después, a la vida que va creciendo, se le va transformando en murciélago en vez de ángel. Es verdad. A uno. Porque le van pasando cosas, entonces pierden la alegría, la espontaneidad, empiezan los miedos, el sentido del ridículo. Y ahí empiezas a ser un imbécil. A mí exactamente eso, el sentido del ridículo, mucho no me importa, sinceramente. Porque no sé cuál es el límite de cada uno. Son todos ridículos últimamente. Y entonces, a mí me interesa crecer de alguna manera. Yo creo que el arte es movimiento, para un lado o para el otro, pero no quedarse en un lugar.